¡Ew! Arranqué de nuevo Game of Thrones, ¿eh? Para que se me rompa el corazón nuevamente, amigo. El primer capítulo de Game of Thrones es realmente impresionante. Es imposible que no te enganches con Game of Thrones si ves el primer capítulo. Esa prueba piloto, ese primer capítulo conocido como piloto generalmente, es una obra de arte total. ¡No te lo juras! No, 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 no. Es espectacular el primer capítulo. ¿Alguno más se marigió con House of Dragons y está arrancando a ver Game of Thrones? Amigo, es espectacular, boludo. La tuve que arrancar de nuevo porque sí, porque yo recuerdo muy buenos momentos en Game of Thrones. Y ya me di cuenta que lo que yo pensé que pasaba en el transcurso de toda la primera temporada pasa todo en el primer capítulo. Literal, me había hecho toda una temporada con solamente el primer capítulo, ¿entendés? En mi cabeza. Pasa de todo, está muy bien contado, boludo. El primer episodio es muy bueno, amigo. Intenté ver tres veces el primer capítulo de Game of Thrones y en las tres veces me dormí. Mirá que interesante. Ah, demasiado cansado para ver una serie, entonces. Ponete un video de, no sé, un departamento con lluvia en Nueva York, algo así, amigo. Las series no son para poner cuando estás por dormirte, boludo. Leete un libro antes de dormir. Eso no habla de que la serie es mala. Eso habla de que vos sos un detonado de mierda. O sea, no te podés dormir. O sos un viejo gaga de mierda, también puede ser. Que estás hablando y se te queda sin agua el tanque y te desmayá. No sé cuál es. Pero si te pones Game of Thrones 20 minutos antes de que te vayas a dormir, te vas a dormir. Por más que sea Game of Thrones, que estés viendo una porno, da lo mismo. Te vas a dormir igual, porque estás completamente detonado. Pedazo de burro. Vas a ver Game of Thrones para ir a dormir. Y yo las pelis las veo 5 minutos antes de dormirme. Y te vas a dormir, pelotudo, si tienes ganas de dormir. Anda a dormir, apaga la tele, anda a dormir. A mí me importa un carajo si pusiste Game of Thrones o no. Mirá si la valoración de la serie va a ser porque vos pusiste, en un pésimo momento. No, bueno, quise ver la Comunidad del Anillo. Y me levanté a las 6 de la mañana y la puse a las 2 de la mañana, ¿viste? Fui a laburar, estuve 14 horas laburando. Llegué a casa después de 35 horas de viaje. Me eché dos polvos, me pegó un baño. Estaba completamente relajado después de comer. Y a las 2 de la mañana puse la Comunidad del Anillo. Y la verdad que me quedé dormido, ¿viste? Te quedás dormido porque estás detonado. Pelotudo de mierda, ¿qué carajo tiene que ver? Todo lo que te pasó con la Comunidad del Anillo, amigo. Un poco más de respeto, hermano. Valoran esos comentarios, los veo mucho. La valoración de una serie es si te quedaste dormido o no. Entonces, no estabas invertido para ver ni una serie ni una película. No, y a mí la verdad que el comienzo me aburrió, ¿viste? Están ahí los Hobbits y están tomando y hay una fiesta, yo qué sé. La verdad me parece una pedora. Amigos, son tres películas. Duran nueve horas. La historia completa del Señor los Anillos dura nueve horas. Hijo de mil, puta. No 35 minutos. Y es obvio que los primeros 35 minutos de la película son una paja. Pero son necesarios porque te están introduciendo al mundo. Si vos vas a las dos de la mañana, después de haber estado laburado todo el día, me voy a ver el Señor los Anillos. La pone y te va a parecer una mierda porque te quedaste dormido y vos valorás a ver si me mantiene despierto o no me mantiene despierto. Paremos con esa estupidez. Paremos porque si no, lo único bueno que hay en el mundo es un TikTok que te mantiene 10 segundos de la tensión, no te dormís mientras lo mirás, entonces es buenísimo porque, uff, no, y el baile, ¿viste? Ya no hay dos, tres horas para sentarse a ver una película. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Cuidado, cuidado, hermano. Le falta contexto, tenés que verla toda. Después críticamela, la terminás de ver. Después si querés críticamela. Yo, por ejemplo, me estaba viendo Rings of Power. Y la verdad que en el mid-game de Rings of Power estaba media estiradita. Después hay un par de episodios, bueno. Hay unos momentos buenos. Más family friendly. Comparado a justo ahora que está House of Dragon, que es de lo mejor que hay en el año. Se derrumban poco. Y sí, la verdad que sí, se derrumban poco. Pero hay otras cosas para disfrutar de Rings of Power. Igual tampoco estás obligado a verla. Ahora, si no viste el Señor Noles Anillo, y la verdad, sos un asco. Si no, yo vi una hora de la Comunidad del Anillo un domingo a las 3 de la mañana y voy al otro día a laburar. Y sí, está bien. Ni la pongan. No le faltés el respeto a la película. Ni la pongan. Andá, dormí. El flaco, léete tres páginas de un libro y andate a dormir. Ponete un video de cómo cae el agua en una ventana, no sé. Dormite. Masajéate a la rata si querés 10 minutos y dormite, no sé. Pero no pongas. Estás preparando todo para el fracaso, ¿entendés? Es imposible que te guste una película cuando vos estás preparado para dormir. Si no tenés dos horas para verla. Bueno, podés estar dos horas ahí durmiéndote. Andá a dormir, flaco. No estás con dos horas para mirar una película. Duérmase, vaya a dormir. Prepárese para dormir. Miren su video de cinco minutitos. Se lo pone ahí y duérmase. Diez minutos, algo relajante, algo que le guste. Manicura de planta. Una prensa hidráulica rompiendo cosas. Alguien que corta jabón. Una lluvia de fondo. Lo que a usted le genere una sensación de bienestar. Y relajación para dormirse. O a lo mejor, no hacer una pija. Apagar la tele va a ser como en 10 minutos estar durmiendo como un angelito. Pero no preparen todo para el fracaso, para después decir, la verdad que me pasó una mierda, me quedé dormido viéndola cinco veces. ¿Pero qué estás tomando, pelotudo? Un clonazepam. Estás viendo una película. ¿Cómo te vas a quedar dormido viendo una película? ¿Qué es lo que te pasa? Que estás preparando para que esa película fracase. Y probablemente te estás aislando de algo muy lindo que te puede llegar a suceder. Paremos con esta pelotudez, por favor. Paremos con el tiktokismo, hermano. Hay momentos para un tiktok. Y hay momentos para mirar una película. Busquen un momento para mirar una buena película. Y ténganlo, disfrútenla. Para leer un libro. No, bueno, no te gusta leer. No te gusta hacer nada, entonces, hermano. Te quedas dormido en las películas. No lees. ¿Qué haces? ¿Qué haces de la vida? Mirá fulgo nomás. ¿Cómo carajo defendemos las películas? Si tenemos a estos cinéfilos que critican a películas como Interstellar. ¿Entendés? Y ustedes se lo permiten. Porque no generan nada. No pueden defender nada. Entonces lo escuchás a un chavo. Y si vos te quedás dormido en las películas porque no le dedicás nada de tiempo a poder ver una película. Después lo escuchás a un tipo que te dice que Interstellar es una verga. ¿Entendés? Y bueno, sabrá porque mira películas. Chicos, literal. Yo hice con Full Guitar Rodríguez. Hice la práctica de preguntarle por privado que me recomendara películas. porque yo lo veía tan cinéfilo y tan crítico para con las películas que dije, este tipo me puede llegar a abrir la cabeza. E hice el ejercicio mental de pensar que está en lo cierto. Es decir, ok, él obviamente ha estudiado más acerca del cine. Yo la verdad que miré películas. No estudié nunca nada del cine, ¿no? Criticaba a Interstellar. Bueno, está bien. Vos podés criticar a Interstellar. Así que es una verga. Que esto, que lo otro. Ok, perfecto. Pero puedo discutir desde una cuestión de gustos. Nada más. Después, cuestiones técnicas no tengo nada. Hice el ejercicio de preguntarle ¿Me podés recomendar alguna película para ver de algo que vos digas esto es lo mejor que vi en la vida? Que me diga, esto es de lo mejor que vi en la vida. Me recomendó una película que es esta la película. Se llama La Mula y es de Clint Eastwood. Esta película comparada con Interstellar es una reverenda verga, gente. Es de las películas más mundanas y pedorras que vi en la vida. ¿La historia está bien? Sí. Pero es una... Es una trama que ya se vio 34 mil millones de veces actuada por el viejo este que debe ser fan del viejo entonces la pone en un level de que es de lo mejor que hay en el mundo y esto y lo otro. Y la vi. La vi completa. No la vi. No soy como estos hijos de mil putas que dicen la puse y a los 10 minutos me quedé dormido. Anda a dormir, flaco. Anda a dormir. Yo, la verdad, cuando veo una película la veo en mis horas activas de vida. Porque más o menos sé cuándo me voy a dormir y si voy a ver una película sé que voy a tener el tiempo para ver una película y verla hasta el final. La verdad no hay nada, amigo. No hay nada en esta película. Es un viejo que lleva falopa de un lado al otro que se vuelve una mula lo que dice en el título no hay ningún plot twist no hay nada nada no hay ninguna sorpresa no hay absolutamente nada más que una leyenda actuando en una película que casi un cadáver ya también porque no sabés si está haciendo de viejo o de zombie no tenés ni idea de lo que está haciendo. Pero no es un 10 amigo la película dejame hinchar las pelotas o sea si vos le preguntás a alguien cuál es la mejor película que viste en la vida yo jamás en mi vida te diría la mula es de las mejores películas que vi en mi vida amigo es una película que es un 6 un 7 y ya está así como hay 34 mil millones de películas en ese rango de que es un 6 o un 7 amigo o literalmente me habrá troleado aunque estábamos hablando por privado no había chiste de por medio porque no hubo la viste sí te cagué era una verga no hubo ningún chiste de por medio no hubo ningún chiste de por medio literalmente fue una recomendación como esto de lo mejor que no sé qué es lo que hay ahora si sos inéfilo y vos ves dónde está colocada la cámara y a vos eso te genera un un hinchamiento en el glande te lo entiendo amigo bien por vos pero ya tu criterio no tiene que ver con una pija amigo o sea son cosas que a vos te generan es un fetiche que estás teniendo ¿entendés? no estás viendo un culo de la concha lera y decís qué buen culo ya a vos te está copando ver la uña del pie ¿me entendés? que no te lo critico disfrutalo vivilo pero vos ya no estás disfrutando del cine vos sos un fetichista del cine o sea a vos te parece que la mula es de la mejor película que hay en el mundo puede haber tenido 34.000 premios yo la verdad que no sé qué ven no sé qué es lo que ven no lo entiendo si no la vieron véanla y díganme catalóguenla ustedes díganme si pasa de un 7 amigo díganme si pasa de un 7 no 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 pongan no sé qué es lo que hacen qué tan general estoy diciendo que es una charla en serio después de criticar Interstellar me recomendó como una de las mejores películas que hay en la historia de la humanidad me recomendó la mula se lo juro me puedo caer muerto en este mismo momento le digo recomendame de lo mejor que hayas visto la mula me dice la mula de Clint Eastwood la voy a ver es un 6 un 7 como mucho con muchas ganas porque de hecho también voy a agregar solo la va a poder ver gente de mayor de 30 35 años porque está un tempo para gente grande así les digo un pibe de 20 años no creo que termine de verle a la mula yo creo que a los 30 minutos apagó la mula porque no tiene nada interesante amigo nada nada no hay ninguna sorpresa lo que parece ser una sorpresa es no hay ninguna sorpresa de nada es está todo es una historia que ya a los 10 minutos sabes cómo empieza cómo termina sabes cuáles van a ser todos los problemas que se pueden llegar a dar estéticamente tampoco es una locura está bien no tiene nada es pura actuación hay gente que actúa bien y hay gente que actúa mal en la película no es que todos son ah no no que actúan es espectacular también ve gente actuando mal en la película ve gente que dice este está flojón se ve que le pagaron no pudieron pagarle lo que le querían pagar este está bastante flojo y no sé si los planos la cámara drone la cámara del anal eso le suma 34 mil millones de puntos la verdad que yo no vine unos planos la camioneta el loco va llevando falo para un lado al otro véanla si quieren véanla y después díganme no no miro mucha película ahora no te sé el nombre de un plano si esto que es un panorámico un plano secuencia no tenganla tengo la más puta idea pero lo que me di cuenta es que es hay una hay un nivel de boludismo en el ambiente que debe ser lo mismo con los críticos de arte debe ser lo mismo con los críticos de cualquier de ese tipo de cosas se van tan a la pelotudez que se olvidan de la película en general ¿entendés? van con la el fetiche la pelotudez el cosito y después no sé si funciona o no la película ni idea ¿viste? pero no hay un plano le da la película ese plano yo qué sé pero está actúa como el culo está John Snow actuando yo me miré hace poco el señor los anillos versión extendida y hay mucha boludez en la versión extendida que la hace más larga la película lo cual ya te te deja un poco afuera de cuándo es que la podés ver la película empiezan a durar cuatro horas y no todas las escenas están buenas no todas las escenas extendidas son como necesarias no le suman tanto le suman un poco de contexto pero a veces con contexto que ni siquiera tiene que ver con la película como un contexto general del mundo es para fans clarísimamente es para fans excepto en la muerte de Saruman ahí la versión extendida con la escena de Saruman entendés qué carajo es lo que pasa ahí con Grima con Saruman entendés cómo carajo encuentran la bola ahí en el agua en esa escena que están en no sé si están en la dos torres o en la tercera no me acuerdo debería estar en la dos torres creo que es en el final de las dos torres en esa sí vale la pena creo que es la única escena que vale la pena esa escena el palantir ahí está porque si vos mirás la común no te das cuenta de qué carajo le pasa a Saruman vos decís lo que lo arrestaron después qué pasó si está rodeado lo hicieron concha todo el ejército le hicieron concha todo y después qué mierda le pasa a Saruman se muere no se muere perdió el poder desapareció tiene una bomba de humo ahí te muestran qué carajo pasó pero sí estoy de acuerdo que se te puede llegar a complicar verla porque hay algunas cosas que decís bueno yo todavía no sé si estoy tan enamorado de esto como para ver la versión extendida está en medida es más para fan lo que sea lo que sea lo que sea